El entrenador de Wifi La Wifi Anderfinal Entre Alpaca y HV Trainer Alpaca y HV Trainer Dos jugadores bastante experimentados Pero relativamente nuevos Porque lo hablan aquí en la Procultive Este es un matcha Sinceramente nunca lo he dicho A ver, Wifi Trainer es difícil ver matchas Que no sea de parte de HV Trainer Es muy complicado porque yo no veo Como va a poder entrar el Wifi Pero bueno, hay que ser de una Bueno, nada Como se ve a ver, es un grab Pero hay que intentar hacer el Wifi Ahora tiene el Big Booth Que es un momento en el que el palo se va a hacer el Wifi Porque cualquier golpe Puede suponer un daño increíble Tiene muy buenas convenciones con el Big Booth Lo que pasa con los matchas de Pokémon Trainer Es que es muy difícil de saber Son tres personajes digamos Sabes, se puede hacer muy bien Algunas de sus ventajas Si, a lo mismo de ellos puede Lo que pasa es que claro Después de la sección de Ubisoft Puede tirar la hoja afilada entre dentro Pero no se sabe como va a tirar el duke de la pelota Porque lo vemos que está perdiendo Cada duke tiene una hoja afilada entre dentro Es que el ángulo de la pelota puede ser muy bonito Si Y en forma así de error Si Creo que ahí a ese trainer ha fallado Porque podría haber tenido un elke tip perfectamente Tenía deep lead Y hubiera puesto Si Yo he intentado hacer un poco más de style Lo que me está un juego es que el frack está jugando en el borde Le está aplicando mucha presión Y ese trainer no lo hace por lo que no tan fácil para jugar No, ese es un error total No puede abrir antes de esa manera Porque si falla Efe Si, además ese porcentaje Pero si fuera menos porcentaje más A lo mejor se come un pali pero bueno El downer El downer El downer Este podría ser Este podría ser el mayor aliado de alfacas en este matchup El downer al up beat de Wilkinson Además, aunque le di cuenta con otra vez el up beat de Wilkinson El up beat de Wilkinson puede driftear mucho O sea, puede hacer una acción muy interesante Pero con lo grande que es el downer de ahí Exacto, este Pero va a dar igual Lo va a matar Ahí tiene un punish Un ice O ha salido para atrás Está saliendo para el otro lado Si Es un buen diario El downer Y nos mata Porque no ha sido Si, no Ojo No viene salto Pero está con el ayer Ojo, aún así Que no ha conseguido el spike Pero bueno, tiene al back a una ventaja Impresionante Si, si, si Ahora cuidado porque Ojo Esa es un clásico Con la windbox del saludo al sol Hace que rebote la pelota y no te lo cuentes Joder Tiene más gimmick del temporada Tiene una cantidad de cosas raras Y ahora te la sabes Eso va a ser El porcentaje del bueno Intenta escapar al paca con el inside beat Pero nada Los cambios porque cuando hace ese porcentaje Seguir con el turno puede ser cambios Si, si, si Sobre todo con deep freeze Que lo mata Con lo que es el downer Ha intentado leer allí un nerd Un suelo Un esforzo Pero queda Muy buen cambio Muy buen cambio Si, si Está fallando en punishar Ahora le está Uuuuuh Preciosa esa bola Va que Super congenciao al chede De que iba a dar la bola Y listo Con cuidado ahora con el deep breathing Porque una conversión puede ser Si, si Es que ahora mismo con deep breathing Es que Le renta más Le renta más Campearle cuando saca drift que sigue Y ya está Lo que pasa es que con Dibbys vuelve más rápido, sus golpes se vuelven más fácil con Shins, entonces no es tan fácil que guardes el Shins en el capítulo 3. Está teniendo muchos problemas para castigar las opciones que hace, porque son más rápidas de lo que parece. Pones crudos, puedes esquivar y como uff, no está encontrando esa opción. Sí, ha empezado con ventasa pero ahora se le está atragantando un poco de otra. Se le está atragantando. Pero bueno, tal vez un cambio podría ser una buena idea. Muy reñido ahora, ahora se está jugando un poco más atento Alpaca. Yo lo que me pregunto es si Alpaca puede estar no teniendo. Alpaca puede estar no teniendo. Entonces mejor que no diga lo que pueda hacer. ¿Quieres corchar? ¿Quieres corchar? Sí, sí, sí. Ahora mismo ese podría haber sido el momento en el que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese! ¡Ha sorprendido! ¡D.I. Divino! ¡Oh! Parece que a HD le ha dado justo el momento en el que se ha levantado el escudo. Y aún así la presión de escudo del downtime es completamente safe, sobre todo con D3. Es una buena opción por parte de HD para presionar el escudo. Y al final Alpaca simplemente ha soltado el escudo. Sí, sí. Es que te pones a presionar el escudo de distintas maneras y al final él no va a saber qué es lo que le vas a tirar y le sorprende a alguno. Pues le ha sorprendido el downtime y fuera. Sí. Y además yo creo que... Ambos matcha sinceramente son raros de... O sea, yo no... Bueno, Pokémon Trinity quizás sea un poco más feliz. Que en este matcha vamos a tener cosas de estas. Mucho spike y... Mucho spike y... Y combos en los que va a empezar el... El resto y el... A pegarle y a pegarle y a pegarle y a pegarle. Y... El veo 3, sí. Sí, en top 8. Sí, en top 8. Porque el Pokémon Trinity no tiene mucha velocidad aérea. Por tanto, en cuanto a levante, en cuanto a h de levante alpaca, alpaca lo va a tener muy crudo para aterrizar. Sí. Y Wifi tiene muy buenas herramientas para castigar landeo. Sí. Tanto el Aptil como el F-Tilt, ¿no? Sí. Son muy buenos para... Como antiaéreos. Claro. Y el Aperlanet, o sea, ¿no? Tienen buenas herramientas, no son especialmente buenas, pero son muy usos. Sí. Así que alpaca aquí lo va a tener bastante chungo para aterrizar. Y lo que va a tener que hacer es aprovechar cada vez que está afuera. Intentar sacar oro cada vez que lo saca afuera. Sí, quizá esa es la clave del macho. Es conseguirle un mix afuera del escenario con un drawdown, porque el que yo digo sé, puede matar a Wifi temprano, porque si no, para hacer que lo abstienes. Ojo. Lo tiene afuera. Una conversión, perdón, el nerf. No. Allí, al palco. Una impaciencia. Y HD, además, lo ha monitoreo. Sí, sí. Se ha librado del Esgar, sino que ha conseguido algún fair con B3B. Sí. Mucho, mucho porcentaje. O quizá esté reaccionado, van a ver. Ya os lo podré enseñar. Uh, qué buen rip. Sí, muy bueno para cubrirle poco. ¡Has leído muy bien! ¡10 años con la pelota! Madre mía, la pelota es la que le han leado. Le ha extendido el nerf durante 10 años que ha dado tiempo a CBB. ¡Oh! Ahora mismo alpaca sin paciencia le está costando muy caro. Es la segunda vez que pierde un Esgar por intentar llevarse demasiado deparado. Sí. Y además se ve que HD no se está recuperando igualmente. No, no, no. Un tempo un poco más lento, quizá sería una cuestión de... No, no. Otra vez alpaca es por la misma. Va a tener que hacer un cambio de plan porque HD se lo está viendo. Está viendo que alpaca está saliendo demasiado y que lo puede intentar encontrar. Muy bien jugado por parte de la segunda. ¡Oh! ¡Casi! Ha estado a punto de castigarle con el Down Smash. De hecho creo que es el Power Smash. No sé decirlo... No sé decirlo por algo. Porque curiosamente el Down Smash, que son dos hits, es solo un... Como hace... Fuere una vez... Fuere! Y con el Power Smash no hace dos. Entonces es muy raro porque parece... Con el Power Smash no hace dos hits. Lo dice los 10 y con el Down Smash no hace dos hits. Ya lo dice muy bien. Siempre pensaba que era el Power Smash. Ya, ya. Es... Es súper raro. Madre mía. Está aquí HD construyendo la ventaja absoluta. Tres hits. Muy bien. Y alpaca está a punto de perder el último suyo. Esto está realmente complicado. Está sin salto afuera. Vas a desobligado. Pero... Y está muerto. Dos, cero para HD Trainer. Un estrés está muy sólido. Esto falla. Es que me ha gustado muchísimo. Alpaca. Pues sí. Espero que para próximos sets alpaca sea más paciente. En el borde. Alpaca.